El presidente de México, Enrique Peña Nieto, efectúa una visita oficial de dos días a Guatemala, en la que se reunirá con su homólogo Jimmy Morales para evaluar temas de la agenda bilateral. El avión presidencial mexicano arribó la tarde del lunes 5 de junio al aeropuerto de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Peña Nieto fue recibido por el ministro guatemalteco de Relaciones Exteriores Carlos Raúl Morales y los embajadores de México Mabel Gómez Oliver y de Guatemala Arturo Romeo Duarte Ortiz. El gobernante mexicano fue trasladado en helicóptero a la ciudad colonial de Antigua Guatemala. Ahí fue recibido por el presidente Morales. La ceremonia oficial de bienvenida se realiza hoy martes en el Palacio Nacional de la Cultura, ex sede del gobierno de Guatemala. Luego de reuniones privadas entre los presidentes de México y Guatemala, los funcionarios de ambos gobiernos estudiarán la agenda bilateral. El presidente de México será recibido luego en sesión solemne del Congreso, en la Corte Suprema de Justicia y en el gobierno de la ciudad de Guatemala. Los presidentes Peña Nieto y Morales encabezarán una reunión de empresarios de los dos países que analizarán las posibilidades de negocios y de inversiones mutuas generadoras de empleo. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala, Notimex.